En el día de hoy que se celebra el Día del Poder Judicial, el Día de la Justicia, yo quiero destacar una propuesta que ha hecho el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader. Y es una propuesta bastante interesante que yo la veo factible y por tanto quiero saludar esta intención de Luis Abinader de intentar o de querer cambiar el sistema de justicia dominicano. En esta mañana mi compañero Fulvio hablaba específicamente de esa parte. Yo quiero resumirlo, ¿verdad? Y entonces también luego hacer algunos comentarios al respecto. Lo primero es, él habla de una reforma del sistema de justicia de la República Dominicana. Y en primer punto... Y ya mira qué candidato tan buen mozo. Favorece, ¿no? Yo siempre he dicho que Luis... Economista, sano, honesto. A mí de manera particular Luis Abinader se me muestra como un hombre serio, como un hombre con buenas intenciones. Yo siempre lo he dicho. Porque esto no es una cuestión de pasión política. Uno tiene que decir la verdad. Y a mí me parece que en caso de que el pueblo lo elija a él, porque también tenemos que decir eso. También tenemos que decir eso. Si el pueblo elige a otro, esa es la democracia. Pero si el pueblo elige a Luis Abinader, yo confío en que él va a ser un gobierno serio desde el punto de vista de él. Sí. Es lo que yo creo. Pero esta propuesta de justicia, muy interesante, es lo primero que dice. Es favorecer que el Procurador General de la República, es decir, a lo que Jean Alain, el puesto de Jean Alain, sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de seis años sin posibilidad de ser reelecto en el cargo. Muy bien. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo puede ser ejercida por un juez de carrera. Eso es correctísimo. Eso debe ser así. Un juez de carrera. No un cualquiera que esté guardado por ahí en un baúl y que lo traiga el poder político a representar los intereses políticos específicamente. Y yo creo que es una propuesta muy interesante. Además, dice Luis Abinader, y estoy leyendo, ¿verdad? Designación del Procurador, el Consejo designaría también, además del Procurador, a dos Procuradores adjunto, quedando a la escogencia del Procurador los restantes, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de Luis Abinader con esto, según su planteamiento? La despolitización del Ministerio Público en su composición general, ya que el Consejo del Ministerio Público dejaría de estar bajo el control del Poder Ejecutivo y, por tanto, se elimina la relación estrecha con los partidos políticos y los sectores de poder. Correctísimo. Yo saludo, yo felicito a Luis Abinader porque está haciendo propuestas diferentes. No está chimeando como están otros. ¿Y quiénes están chimeando? ¿Tú sabes quiénes están chimeando? ¿Te vas a ir a lo que, Carolina? ¿Tú sabes quiénes están chimeando? Aquí hay un grupo que tiene un chime constante que deberían llevarse una carpa y ponerla frente a la Junta Central Electoral. La fuerza del pueblo no ha vuelto a hablar de las elecciones ni de algo. ¡Que no! Pero hace dos o tres días ellos estaban peleando allá en la Junta Central Electoral. ¿Se va a seguir el pleito? Porque el objetivo de ese grupo es llevar una discordia constante para que luego, cuando le den los resultados que no le van a ser favorables, anoten la fecha que se lo estoy diciendo hoy, no le van a ser favorables, entonces decir que le hicieron fraude. Pero bien, Luis Abinader habla de la creación del Ministerio de Justicia. Algo que yo veo muy interesante, dice ahí, ¿y cuáles serían las funciones del Ministerio de Justicia? Sería el responsable de la política criminal del Estado, de la supervisión del sistema penitenciario, también será responsable de ejercer la representación en justicia del Estado, actuar como el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos, y aquí, esta parte, yo no estoy de acuerdo con él, supervisar el ejercicio de la profesión de los abogados. No estoy de acuerdo con él porque no le compete al Ministerio Público por cuanto se enfrentan. Cuando los abogados normalmente se enfrentan al Ministerio Público y entonces esto, pudiera ahí haber una brecha para actos de corrupción en contra, o acusaciones, por ejemplo, viles en contra de abogados. Por tanto, no estoy de acuerdo con él en ese aspecto. También otra función que tendría el Ministerio de Justicia, según Luis Abinader, coordinar el servicio de defensa pública. Hay una contraposición ahí, lo de la defensa pública, que tampoco estoy de acuerdo con él. Y representar al Estado ante los organismos internacionales y de cooperación judicial, entre otras funciones de importancia. Habla él de modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, y creo que él tiene razón en el planteamiento. ¿De qué manera? O con la finalidad de minimizar la influencia del presidente de turno, ya, ¿verdad que él mismo, por ejemplo, tiene un voto ahí que se hace, si se quiere, doble? Vamos a explicarlo. En primer aspecto, dice, eliminar al Procurador de la República como miembro del Consejo. Creo que es correcto. Hay que eliminarlo de ahí. Con lo cual, se recuperaría la composición inicial del órgano compuesto, dice aquí, por siete. Y así se evitaría el voto de desempate o doble voto, del que yo decía, que posee el presidente de la República en los casos en los que exista un empate en las votaciones. Debe ser impar. Los miembros deben ser impar. Para que así no haya que estar contando con un doble voto del presidente y que se haga de manera democrática. El segundo aspecto es la sustitución como miembro del Consejo del Segundo Juez de la Suprema Corte de Justicia por la del presidente del Tribunal Constitucional, dice él, con lo cual se lograría mayor pluralidad en la conformación del órgano y se reconocería la importancia que reviste el sistema de justicia. Y ahí considero, muy correcta la propuesta de Luisa Minader. También, él considera que el artículo 180, ojo ahí, ojo ahí, de la Constitución que eliminó la inamovilidad de los jueces por una designación de siete años con una posible ratificación por el mismo periodo luego de una evaluación que sea realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué es lo que dice Luisa Minader? Que un agente, por ejemplo, que lo coloquen por siete años, va a querer entonces hacerse de la carita bonita con ese grupo de poder para ser ratificado durante siete años. ¿Y qué propone? Propone que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un periodo único de doce años sin posibilidad de ser reelegidos una vez en su cargo. Eso es muy interesante porque eso le daría al juez un campo de trabajo sin la necesidad de estar contando con el apoyo o con, si se quiere, el empuje de un sector político. Esto viene a oxigenar la justicia y a darle mayor equilibrio y además lo despegaría, lo desprendería del poder político dominicano. Él también plantea que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo pueda ser ejercida por un juez de carrera, ya lo decíamos. También la participación de todos los sectores políticos y sociales para una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque varios de estos elementos que hemos mencionado están consagrados en la Constitución de la República Dominicana. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar la Constitución. Y yo estoy de acuerdo con que se modifique la Constitución para estos fines. Porque el derecho es una ciencia social. Y como es una ciencia social, no es estática. Y por tanto, no es estática. Naturalmente es cambiante. Ciertamente se me acabó el tiempo. Naturalmente no es cambiante. Y por tanto, debe ir acorde con los tiempos. De manera, además de aquí, por último, Israel, mejorar los salarios y equipamiento de los policías, modernización de los institutos de investigación forense y creación de un número necesario de tribunales para las diferentes demandas. ¿Qué yo quiero significar? Y creo que le faltó a Luis Abinader. Y ojalá lo tome en cuenta. Que hay que fortalecer la parte de la criminología en la República Dominicana. Por eso estamos como estamos. Porque aquí no existe, y si existe, existe muy poco más bien, la investigación criminológica. Que es la que está previa. Por ejemplo, a usted ver por qué un hecho sucede. Cuáles fueron las causas que lo provocaron para entonces estudiarla y a futuro buscarle solución ante posibles casos que pudieran surgir en esa misma condición. Así que, mi felicitación a Luis Abinader. Ojalá, si él gana, pueda ejecutar estos cambios como otros cambios que él está proponiendo en la República Dominicana. Qué bueno que haya propuestas. Más propuestas y menos chisme en la política dominicana. Muchísimas gracias, Gerjan, la antigua. Vamos a ver qué nos dice la gente en WhatsApp.